No macho, estoy bien aburrido. ¿Qué tal si contamos unas historias de terror? Ah, yo me sé una, este, donde había una bruja que primero se aparecía a la mitad, que se aparecía a la delé cordea y se aparecía a la mitad de la cancha y luego cuando volteabas estaba atrás de ti. Ah, no mames, ahí está tirada, güey. ¿Cuál no mames? ¡Ahí está, güey, corran! ¡Corran, corran! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ah!